2. que? o 3.6 o que? 2.6 Ya mira, ahi la primera baja Mira los 3 Los 3 El que vaya a entrar a la roja y esta uno dentro Uy, viene para afuera Nos mato a los 2 Yo pensé que estaba por dentro Estaba por dentro Yo ahí vi Estaba de verdad a la vuelta A ver 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 Ah, va 7-0 el padre 7-0 En el indomino Arriba, arriba Ya lo maté, ya murió Y todo porque vi su cadáver Difunto Y fue por ti Me llegaron dos FCL Tuve que elegir uno Ya lo maté de nuevo Ya lo maté de nuevo Este wey juega por Este wey juega por Por el radio Este wey Si lo dejamos en uno Se va a salir Lo que está ayudando El slow wifi Vamos a estar con el veneno Papi Te dije que le tenía La saturecita Te dije que le tenía la saturecita Madre Ahí entra Ah no Pues un compa Campeando adentro Con cuchillo Vámonos Allá arriba No, no, no Yo aquí Insane Soy yo Soy yo el que está arriba Me pegué Arriba Insane Ahí te va Por el medio Por la izquierda Por la izquierda Sí, sí Lo mataron Me dieron la saturecita Acá me me va a chingar Bien Vamos a Insane Va por ahí el wey Ahí está Ah, por atrás Por atrás Me lo chingé De todos modos Y me mató No estoy jugando a nada Juegale a Insane Wey juega Bien, ella me lo chingé De nuevo Ay, carron Madre Pincho Oh, no, no, no Es que el vato Que si es mi Que no puede matarme Vamos de allá abajo Ok Yo ahí vi Más de izquierda Muerto Insane Muerto Insane Muerto Insane Ya sé Sí, vi También has aguantado tantito Oh, perdón Sí, ahí en las escaleras Insane Van tres No Me chingó Pinche perro No vamos a irle pa' nada Mami Oh, neta, wey Te ha entre tiros Y ya estás despachado Sí, sí De hecho Y no, no, mozo ¿Cómo es el vato? Un dominus Un dominus, no Un dominus, salvese Sí, un dominus Ay, es despachadísimo Ay, es despachadísimo Está ayudando también ¿Qué? El Burstito Se sumó en mi lugar Vamos arriba Abajo, wey Me salieron dos Abajo van todos No, se fueron dos O sea, ahí me dejaron De aquí Madre, wey Wey, qué pedo Wey, qué pedo No, nadie se cerca ahí, wey No, nadie se cerca ahí 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 Me van a ganar, wey Mamón, wey Me hizo la kill Mami Jalio Madre, wey University? Ajá. ¿Ese? Ay, mira. Vámonos. Ya, me quitaron mi rachita de 40 minutos. Ahí está, lo perdiste dignamente. ¿Qué onda con el equipo? El de ellos. Mi rachita de los escenarios. Classified. El de ellos va para allá también. Classified. O sea, al parecer no más tuvo dos de suerte. Uno, seis. Pero tuvo dos partidas de suerte nada más, la de ocho y diez. La otra es uno punto treinta, punto treinta y uno punto veintiuno. Uno, dos, uno, seis. Going for Black Sky. A lo mejor el... Dos. No, manches. Está bien, se da la partida. Dos, uno, uno, cinco, uno, seis, dos, tres. Yo en esta no voy a dejar que sea en rachita. ¡Mau! 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 ¡Muncho oveja, wey! ¡Cállese! ¿Cállese? ¿Cómo lo hace el sábio? Un, seis. Uno, cinco. Y dos, uno. ¡Ssshhh! ¡Pua! ¡Sssh! ¡Ssshh! ¡Mau! No estás recolviendo. ¿Y se los juntaron todos? Sí. uno, uno, seis, 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 uno, seis. A ver si se queda allá, es, luego, se van. Trade way. No, pues, pero ahorita, quizás se vaya o así, pues. Posiblemente. Yo voy a esperar a ver si se enrachan los vatillos. Así les voy a ayudar mucho. Oílo. Muchísimo, mi amigo, mucho, mucho. Como dicen allá los de Sonora y Tijuana. Sonora. Hola, slow wifi. No, con razón. Te pusiste así. No, no, no. Mate wey. Tienen el wifi muy feo. Muy lento, sí, sí, sí. Ya anda por el tanque, todo. Ya nos, ya nos mataron. Ya nos murieron. Pero estaba con cuchillo. ¿Quién está en el mercado? Yo. Y luego me ponía a celebrar Cuando los mataba el de El de que es Descarado 12, 4 Si son de lo que dicen o no ¿De qué? ¿De ratio que dicen? Pobre Trey Lo traigo Ay, este pendejo Trey, wey, otra vez No, 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 no Métete, pendejo, métete Por camino El compa del cuchillito ni usa ghost ni nada Ni dos que Ahorita se puede la tumba ¿Qué sacó, JV? Counter ¿Tú estás en el mercado todavía, Brando? No No manches Ah, ya me vieron Bueno, pues, muere, porfa Ahí está ¿Qué precisión tiene el ¿Están por dentro? ¿Están por dentro? ¿Están por dentro? No hay nadie por dentro Ahí está Rewind Hay otro Hay otro Un robot ¿Dónde? Hijo de puta, wey ¿Cómo me mata con una maldita? Con un muñeco que... Voy en una de 10 Me faltan 25 para el Advance Ya se fueron Sí Pues no vas No vas Tú y yo vamos De 0 Ahí Vamos ahí, Insane No Me va a atacar con un cuchillo Bien, mamá Me la chingando, hermano Solo tiro el water No sé Esta cola Ah, lo va a tirar No sé Sí, ahí lo va a tirar Mira, no vas a quedar un 2 Wey, es que Qué pedo No, el vato no trae Blind eye El Kai Kai Dan Kai Dan O no sé Está la casa quemada Ah, Jamajo, mira El amiguito Jamajo Se va a animar Un caramelito gordo Vino por mí Ah, sí El gordito El gordito Tres Tres para hacer Un perro de anulio Bien rachado Déjamelo, déjamelo Las escaleras del mercado Adentro de él Adentro de él No Buen intento Muy buen intento Va por andamios El gordito Los dos van por andamios Ah, me engañó Me engañó Muy maldito gordo Se bajó para esperarme ¿Te mató? Sí Es que iban los dos Y el gordito Iba más adelante Entonces me dio la vuelta Por otro lado Era un gordito Era un gordito El defunto tuvo que morir Sí 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 un maldito gordo a 6 6 y el dominio aún siendo con nosotros pero tienen ahí varias Ojalá se vaya este güey O le buscamos otra a nosotros Esta buena Que fastidioso Ha caído un fray güey Yo creo que ya me voy ¿Neta? Ojalá ¿Y eso? Te digo que no puedo esperar ni un poquito ya en la noche Dale para atrás Brandon Ya para el tiempo que yo voy a estar